Miles y miles se rindieron a su ritmo El grupo que conquistó toda Sudamérica Lágrimas por amor Ahora continúan con el nombre Los Jumpa por siempre Los Jumpa por siempre Los Jumpa por siempre Con los únicos y originales Eloy Elkin y Lucio Gutiérrez Compositores de todos los éxitos que marcaron historia Los Jumpa por siempre Antes, lágrimas por amor Los únicos con autoridad musical Para seguir conquistando tu corazón Con el poder verde Dile no a los cruchos imitadores Y date el gusto de bailar Con los originales del estilo inigualable Los Jumpa por siempre Para todo tipo de acontecimientos Bautizos, matrimonios, alferados, prestes y más Llámanos al 75-48-49-76 O al 77-77-49-59 Buenas tardes, un saludo muy especial a Full Ritmo De parte de Lágrimas por amor Javier Choque Pollito desde Bolivia La Paz, Bolivia Muy contento de estar aquí Bueno, pues siempre hay un principio Bueno, pues para encaminar este gran proyecto Bueno, pues ahora estamos ya independientes Esto viene de Lágrimas por amor Javier Choque Pollito Pues juntamente el maestro De los maestros El Oyelkin Como siempre El creado de todas las canciones Y de verdad Que es muy contento Poder, digamos A todos mis hermanos Expresar mis sentimientos A través de la música ¿Y quién es el director musical Acá de Turujo? ¿Quién es el que hace los temas? Ah, bueno El maestro Que creo que ya No, no Para ahorita no está Ya El Oyelkin Bueno, pues El ese También pues Un Peseando acá de ustedes Que vienen de Tacna, Perú Ya Pues bueno Pues yo Solamente Interpreto Mediante la voz También Pues el sentimiento Pero para eso Tengo acá El Oyelkin Y como también Lucio Gutiérrez Que ellos Han sido parte De este proyecto Hoy quiero Decirles a toda La fanaticada A todos Que gustan De lágrimas Por amor Que antes Bueno, pues Hoy quiero aclarar Todo Quiero dejárselo A estos dos De mis Grandes amigos A ver un cachito Estás diciendo Que los derechos Letra y música Las 28 canciones Lo estás dejando A Lucio Y a Eloy Así es ¿Es así? Sí, es así Rolandito Porque yo quiero Aclarar esa parte Que todo lo que se ha hecho Hasta el momento Son 28 canciones Todo eso De hoy para adelante Yo se lo estoy entregando Todo A Lucio Gutiérrez Como también Eloy Elkin De hoy para adelante Ya no me pertenecen Más las canciones Más que un recuerdo Nada más El único que me pertenece Quiero que tengan en cuenta Es el nombre De lágrimas Por amor Que era antes Ahora es ministerio De la banza Lágrimas por amor A Cristo Para aclarar A todos los que Son seguidores Que eran de lágrimas Por amor Aquí estamos Somos tres En sí Lo que hemos Empujado el carro Para que llegue A la cima del éxito Que fue Lágrimas por amor Bueno ahora sí Está hablando mucho Eloy Estás hablando mucho Eloy Sí Sigue descansado Bueno Eloycito Es uno de los productores Uno de los talentos Peruanos también Que ha sido parte De este proyecto Hace muchos años ya Donde En tu estudio Nacieron todas las canciones ¿No Eloy? Bueno sí exactamente Estudio Selkin Empecé a grabar yo La primera canción Con lágrimas por amor Hasta la última canción Hasta la última canción Con Estudio Selkin Siempre con Estudio Selkin Y ahora con el nuevo proyecto Seguimos con Estudio Selkin Bueno hablando Hay nuevo proyecto Querido Kumpa Así es acá Mi compadre Le va a explicar un poquito Quizá Ahí está A ver Querido Kumpa Digo querido Luchito A ver Lágrimas por amor Sin Javier Choque Continúa Continúa Sí Continúa Pero ya Él ha especificado De que el nombre Lágrimas No se toca Ahí quedó No se toca Lágrimas por amor Se respeta Como persona Javier Choque Se respeta Ahora Las canciones Continúa Pero con otro nombre Un, dos, 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 tres Tire la mano a la señora Tire la mano a la señora Tire la mano a la señora Y otra la gente